Y bueno pues ahora tenemos a los ganadores del primer lugar de los terceros grados, tenemos a Víctor, Mabel, Ixel. Lo he visto, los muchachos están medio nerviosos pero son del tercer grado, platíquenos un poquito ustedes como fue la forma en que escogieron la música, como fue que decidieron entrar a este concurso. Pues creo que fue opinión de todos, a todos nos encanta mucho el baile, tenemos la pasión por dentro y quisimos meter un poco de cada uno de nosotros. Bueno pues bien sabemos que hay que consensar en el grupo para poder pues esta música, ¿quién fue su coreógrafo? Pues realmente nosotros fuimos nuestro propio coreógrafo, como grupo nos unimos, siempre hemos estado unidos, mencionamos también que hemos sido ya tricampeones, ganamos los tres años, pero fue porque fomentamos una unidad y aparte de eso dejamos los problemas atrás, dejamos todas dificultades y diferencias y decimos, no, vamos a limar las perezas y vamos a hacerlo todos juntos. Bueno para que vean que también en un salón de clases con los compañeros se puede consensar y jalar todos parejo y bueno pues el ver que es tricampeones, los tres años ejecutivos, ya este es su último año que participan en este concurso. ¿Y quién fue el encargado del traje? Pues eso lo diseñamos entre todos, o sea cada quien puso una idea o así, para que todos fuéramos bien, o sea las mujeres fue como un hombre grave, pero los hombres fue completo, o sea todos este... ¿Y su equipo cómo se llama? Nosotros nos llamamos los Venga Boys. Los Venga Boys, que por cierto van a estar el próximo 27, jueves 27 de febrero, ahí en el Teatro del Pueblo y van a presentar lo mismo o van a agregarle algo más a su baile. Creo que lo mismo, no tenemos nada que aumentar, creemos que somos los mejores y que podemos con eso y con más. Bueno para todos los amigos que nos están viendo, estamos en la escuela secundaria Antonio Caso, y el día de hoy bueno pues estamos entrevistando a tanto a los directivos, que ya el director nos dio la entrevista, y también a los ganadores de los primeros lugares y que ustedes van a presenciar completamente todos los bailes y sobre todo pues el arte, el entusiasmo y las ganas de estos jóvenes. ¿Y estuvo con ustedes? Los Venga Boys. Venga Boys, tu nombre completo y un saludo a quién. Víctor Manuela Danjaimes y un saludo para claramente todo mi grupo, que los queremos mucho. ¡Eso, eso! Yo es Elena Mabel y un saludo para también a nuestra tutora que nos estuvo apoyando en todo momento. ¿Quién es la tutora? La profe Itzani Estrada. Ahora bien. Un saludo para todas de parte de Diana Excel, seguir echándole ganas y apoyar en todo. Bueno pues ellos fueron los ganadores del tercer grado, del primer lugar, y los van a ver este próximo 27 de febrero allá en el Teatro del Pueblo, y sobre todo bueno pues aquí van a estar ustedes viéndolos también en Sur TV Canal 12. Así es que tenemos más para todos ustedes. ¡Escuela Secundaria Antonio Caso, fábrica de campeones!